Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo mi reflexión para este año 2020. La verdad es que este año ha sido un caos totalmente, tanto a nivel mundial y también para mí personalmente. Ha sido un año de muchísimos cambios. Yo no puedo describir todos los cambios que tuve en este año. Y fue como desde el comienzo hasta el final. O sea, este año completo, desde enero hasta diciembre, completo. Completo, lleno de muchísimos cambios que yo no esperaba y que la verdad me sorprendió muchísimo. Fue un año muy duro para mí. Fue un año en el que básicamente tuve que salir adelante. Y un año en el que básicamente también fui como el ave fénix, que tuve que salir desde las cenizas que tenía y volar muy alto. Y no sé ni siquiera cómo explicarle la manera de todo esto. Porque ustedes ven muchas cosas bonitas de mi canal, pero lo que está detrás muchas veces no se ve. Y la verdad es que fue un año que me pisoteó bastante, pero también en cierta forma me levantó. Hay muchos ciclos que tenemos que cerrar en nuestra vida para poder iniciar otro ciclo nuevo. Y muchas veces nos quedamos dando vuelta y volvemos a lo mismo y hacemos lo mismo. Y no queremos muchas veces aceptar los cambios que se vienen o aceptar lo que realmente nos conviene. Eso fue una de las cosas que me ayudó a reflexionar bastante. Deja fluir, deja que las cosas fluyan. Y les digo algo y les comparto también esto. Es que en este año pude aprender algo y algo muy importante para mí también. Que fue una frase muy importante para mí. Una frase de dos palabras. Y es, todo pasará. Todo pasará, amigos. Y es algo que me ayudó a reflexionar muchísimo. Porque estamos a veces en los buenos momentos. Que es cuando estamos arriba y muy felices y todo lo demás. Pero llegarán esos momentos en los que estemos muy abajo. Y creemos que no vamos a tener salida. Que no vamos a poder salir de esa situación. Y les cuento y les digo esto porque yo me sentí en este año en lo más profundo, lo más bau que se pueda ver. Aquí me sentía. Y yo pensaba que yo no iba a volver a subir. Y honestamente, luego que fui subiendo poco a poco. Que fui conociéndome a mí misma. Que fui haciendo cosas diferentes. Que comencé a hacer cosas que me llenaban el alma. Por ejemplo, comencé a sembrar plantitas. Comencé a bordar de nuevo. Comencé a tener esos nuevos hábitos como dentro de mí. De empezar a fluir. De empezar a saber qué realmente yo quería. Y qué realmente era lo que yo necesitaba y estaba buscando. Y después de todo eso, los cambios comenzaron a llegar de manera positiva. Y les digo, todo pasa. Lo bueno y lo malo, todo pasa. Todo va a pasar. Esto del COVID-19, ya sea en cualquier tiempo, cualquier forma. Esto también pasará. Y vendrán otras cosas. Y también pasará. Y es algo que quiero siempre tener pendiente. De no abrumarme con las cosas. De no sentirme abrumada de que eso va a ser siempre así. Porque es lo que a mí me suele pasar muchísimo. Eso va a ser siempre así. Esto no va a cambiar. No. Todo pasa. Deja fluir. Deja que las cosas fluyan. Muchas veces es eso lo que tenemos que dejar que hacer. Otras veces sí tenemos que tomar nosotros la acción para que eso se pueda cumplir. Les dejo esto como reflexión. Porque para mí este año, los que me conocen personalmente, que saben por lo que tuve que pasar. Y saben lo bien que me siento ahora. Y lo hermoso que se siente ser feliz. A pesar de que vengan malas circunstancias. Porque todos vamos a pasar por eso. Pero lo importante es sentirte feliz en esos momentos también. Y que estemos en baja. De que todo pasará. Todo pasará. Y lo importante es seguir viviendo. Y seguir luchando por lo que uno realmente quiere. Alcanzar mi independencia en mis 30 años para mí es como una meta muy bien cumplida. Es una meta demasiado bien lograda. Tengo ya aproximadamente 8 meses viviendo sola con mi hija. Y me encanta. Me encanta la experiencia que he tenido con mi hija. Me encanta muchísimo. Y lo que sí he querido permitir es porque yo quiero. A mis 30 años me siento... Bueno, a mí casi 30 años. Porque el 2021 es que cumplo los 30 años. Pues me siento en alguna forma realizada. Tener esta independencia es lo que de verdad me ayuda a sentirme muy muy completa. Y nada, les dejo aquí esta reflexión. Déjenme lo que ustedes quieran en los comentarios. Estaremos charlando. Estaremos charlando sobre todo lo que ustedes quieran contarme. Y cuéntenme de todo lo que aprendieron en este año. Cuéntenme qué fue lo que más aprendieron. Pero de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar aquí. Y por siempre acompañarme. Nada, yo los veo en los comentarios. Y ustedes me ven en un próximo video. Recuerden que todas mis redes sociales son... ArrobaFranYLosLibros Y ArrobaFranBeautyLife Denle like si les gustó el video. Y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en una próxima. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.